La gente destacada, la gente destacada, vamos a ver, están llegando, hagamos el favor al público de la interrumpida, sin sorprender la canada, por favor, vaya, vaya, aquí tenemos una breta muy destacada, ahí la tenemos. ¡Chep, perdona, perdona, tío! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Chep, perdona, tío! Aquí tenemos más para ver, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles. ¡Los ángeles! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!